Saludos colegas, saludos a toda la teleaudiencia. Sí, nos encontramos aquí en Montevideo, Uruguay, donde se desarrolla la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Aquí se encuentran participando más de 2.500 delegados de toda América Latina, organizaciones sociales y sindicales, como la Central de Trabajadores de la Argentina, la Central Única de Trabajadores de Brasil, el FITS-RT, por supuesto, anfitrión de este evento. También se encuentra una amplia delegación cubana, donde están representadas las FEU, la ANAP, las mujeres cubanas. También tenemos importante en este evento la convocatoria, mañana mismo, va a ser una jornada continental en homenaje a Fidel Castro, el líder indiscutible de la Revolución Cubana y un líder importante en este momento, donde existe una gran arremetida neoliberal del capital transnacional y las oligarquías nacionales que intentan frenar las democracias en América Latina. Aquí estamos, están todos los pueblos de América Latina aquí representados para recordarle a esas transnacionales y a esas oligarquías que los pueblos de América Latina seguimos en lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!